Bienvenidos al canal de VestaCube, hoy tenemos un vídeo hablando sobre los nuevos Pokémon, que mucha gente dirá ¿Pero qué nuevos Pokémon? ¿Cómo que los nuevos Pokémon? Bueno, recordaréis que en el pasado subíamos un montón de vídeos en relación a esto Por cierto, os he dejado durante un tiempo para que veáis cuál es mi idea de Pokémon Unite Y muchos recordaréis que durante las primeras etapas de Unite yo subía muchos vídeos hablando de los próximos Pokémon Y hablábamos de los que más habían sido votados, o en este caso los que habían filtrado y que más posibilidades tenían de salir dentro de Unite Y hoy vuelvo un vídeo como aquellos de antaño, donde mostraremos los que probablemente lleguen a Unite Y quiero que la gente en los comentarios me los vote del más favorito al que menos, de manera personal, ¿vale? Votos personales, que digáis, pues para mí el primero este, el segundo este, el tercero este y el cuarto es el que menos me interesa de todos Los hay desde votos normales hasta supuestamente tweets que indican los próximos en salir Sin embargo, también os agradecería a todo el mundo que me comentaréis cuál es el leaker de confianza que vosotros veis Aparte de, pues el que todo el mundo conoce como Ibi o como otro cercano, ¿no? Comentarme vuestros leakers favoritos Dicho esto, hago un inciso sobre la habilidad esta de Lucario No sé si es de Lucario o de quién es En este caso vemos que la partida de fondo se está desarrollando por parte de un Greninja con un Delfox en el equipo ¿Qué piensas de un Delfox en el equipo? ¿Por qué lo dices? Bueno, porque lo estoy viendo también aquí en el minimapa y lo llevo a un Greninja, ¿no? Y vemos que por encima aparece una imagen muy rara del vídeo de Supertits por el avatar este que tengo aquí delante Donde sale Lucario con una burbuja de agua por encima muy grande No sabemos de quién es este ataque, quién se lo hace y por qué No tengo ni idea ni he visto este vídeo, simplemente he visto el tuit de este tío anglosajón Que ha preguntado si este movimiento era real o era fake y lo ha preguntado el 4 de febrero O sea, ayer a las 5 y 19 pm En resumen, si alguien sabe qué es esto que me lo ponga en los comentarios Pero quería hacer un inciso en el vídeo de hoy porque no sé muy bien qué es y no lo entiendo Dicho esto, pasamos al Pokémon más confirmado de todos, el que 100% va a salir Y luego con la lista de los posibles Pokémon nuevos en llegar Que realmente no entiendo por qué el chico Eevee lo hace de esta manera Es algo que no comparto porque no acabo de comprenderlo Quiero decir, está bien jugar al rollo este de adivinar y tal Porque es divertido para tus followers o lo que sea Pero bueno, al final si eres leaker no tiene sentido que si se filtra algo No lo digas directamente, pone imágenes o colores y tú ya te imaginas lo que es Y es como cabrón, pero dime qué es Dime qué es o qué crees que puede ser, no me pongas un color Que luego encima teniendo en cuenta que yo en mi caso soy medio daltónico Pues yo qué sé, macho, ni me sé los 800.000 Pokémon que hay Ni me sé los 800.000 colores que hay No tengo ni idea de ninguna de las dos Entonces si me mezclas colores con los Pokémon Los va a acertar mi abuelo, ¿vale? Mi abuelo va a venir aquí y va a acertar Los próximos en salir Zacian, Zacian 100% está confirmado Y va a ser equilibrado Esto ya se sabe, o sea, esto es 100% oficial Próximo Pokémon Zacian Que será equilibrado 100% va a salir Y se supone que es eso, que es All-Rounder No, All-Rounder, eh All-Rounder, eh All-Rounder La polémica es debido a este tuit Que puso el chico Eevee hace unos días Y que además de ello después lo borró Por alguna razón que desconozco Lo eliminó, por lo tanto, pues ni puedes adivinarlo mucho Ni puedes saber muy bien qué pasa Y la gente se ha enfadado muchísimo por Twitter Y dijo, bueno, dado que una cuenta de filtrador de Pokémon Unite No sabe cómo filtrar, lo ha puesto así porque se ha enfadado No sabe cómo filtrar por adelantado porque quiere atención Que se enfadó Hong Hong Mike Fromm Se ha enfadado, dice Estaré adivinando LOL Y en función a los colores que hay aquí Que de verdad os lo digo Que por mi daltonismo pues no sé muy bien qué es esto Esto creo que es azul No lo voy a leer, ¿vale? Azul Eh... Estos los veo prácticamente iguales La verdad Rojo Y esto pues también lo sigo viendo azul, tío Es que soy daltonico Claro, me pones a mí esto, cabrón ¿Qué es esto? ¿Un semáforo? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué me pones aquí, chico Eevee? ¿Qué es esto de aquí, tío? ¿Un semáforo para que crucen ancianas? ¿Que van mal de la visión? ¿O cómo va? Porque no lo entiendo, tío Parece la salida de los Fórmulas 1 No lo entiendo Pero bueno, en resumen Esta persona que sí que entiende de colores Y de Pokémon dice 1, Zacian 2, Mantine o Gudra En teoría, Gudra se supone, ¿no? Se supone 3, Umbreon O el defensor Tropius No tengo ni idea Yo creo que habíamos visto a Gudra y Tropius Umbreon mucha gente lo pide como defender Lo he visto por todos lados, pero ahí está Y Atacante O sea, Atacante No sé ni pronunciarlo Chandulure Que es como un candelabro, ¿no? Es una basura de Pokémon, la verdad Si me lo preguntas O Inteleon Inteleon estaba más en boca de todo el mundo Y por último Blazeheak en todoterreno, ¿no? Que querrá decir Pues que es Outlander, básicamente Se lo tenéis, ¿no? Lo ha puesto como el quinto Y aquí uno dijo Que deje vivir a... Yo qué sé A Blazeheak Bla, bla, bla Todo el mundo pues lo pregunta No es el único que ha preguntado Por cierto Cuando nos vamos a otro tuit De otro tío que no tiene nada de que ver Pone lo mismo Pone Zacian Gudra Bueno, pone menos opciones Pero bueno, aquí pone también Inteleon Y Blazeheak En resumen Estos son los Pokémon que están en boca de todo el mundo Otra vez se vuelve a hablar de Blazeheak Y le voy a poner ese título al vídeo Porque me pela dos huevos Me voy a poner ese título al vídeo Me voy a poner Blazeheak Pokémon Unite Porque sí que hay gente que lo está deseando Desde hace mucho tiempo Y lo vamos a poner ahí en el título Luego aparte de ello También se habló de Victini Que el chico Ibi dijo Que al ser mítico Tiene más probabilidades Galei también es una buena opción Togekiss ni idea, ¿no? Pero bueno, Galei se ha dicho Que era una buena opción Y que Victini Al ser mítico Tiene más probabilidades Creo que a Galei se le vio En un farm de Adbles No creo Igual no Pero juraría haberlo visto en algún lado Me lo estoy imaginando Puede ser Pero no sé Para eso que metan a Lakazam Meta a Lakazam en el juego Tío, que te lo compro el primer día Te pago las 575 gemas Meta a Lakazam Pero no me metas A, yo que sé, tío A Togekiss Bueno, Togekiss no está mal ¿Qué opción había? Chandelure, ¿no? No me metas a Chandelure Mete una Lakazam Un Chandelure no Que no lo quiere nadie Hombre, nadie quiere Chandelure Que lo comente alguien en los comentarios Que diga Pues a mí me gusta Chandelure Nadie le gusta A nadie le gusta el Candelabro Absolutamente a nadie En resumen Dijo que Victini Y luego por último También señaló durante todos estos días Que le gustaba este Pokémon Que realmente No lo he jugado nunca En ningún juego de Pokémon Que se llama Genesec, ¿no? Nunca lo he probado No sé ni lo que hace Pero supongo más o menos lo que es Pero ahí lo tienes, ¿no? Y él ha dicho Pues que le molaría Por sus dinámicas Porque un chaval Le había preguntado En un tuit Y él respondió esto, ¿no? Que le gustaría Este ya es Que le gustaría, ¿vale? Algo personal suyo Pero bueno Los demás están todos en el aire Victini también creo que es algo Que está en el aire Muchísimo Al decir que Tiene probabilidad Porque es mítico Es cierto Puede que lo saquen Pero como Los 800.000 míticos Que hay por ahí Quiero decir Al final También han metido legendarios Ahora con Zacian Pues es eso Si entra un legendario Acaban entrando unos cuantos Por lo tanto Victini lo tomo Como que está en el aire Zacian está 100% confirmado Y del hashtag 2 Al hashtag 5 Podrían ser Los que veis por pantalla Yo me fío De lo que está diciendo La comunidad Porque no es la única persona Ni las únicas Que lo están diciendo Hay mucha gente repitiendo Lo mismo De los que van a salir Y por lo tanto Me lo creo También os digo Que a mí De los que más Me llama la atención De aquí Son Blaziken Sin duda Inteleon puede estar guapo Como modo de juego Podría ser divertido Y luego los demás Me dan un poco igual Zacian No sé cómo será Así que voy a intentar Darle una oportunidad A ver si es divertido En cuanto a mecánica Pero va a ser equilibrado Según se dijo Según la respuesta Que le dieron Y va a ser Equilibrado Así que bueno Veremos qué es Zacian Ya sabéis que yo No soy muy partidario De los Pokémon equilibrados Porque no suelen estar equilibrados ¿Vale? Suelen ser totalmente Lo contrario Al equilibrio Y si tú te vas a mirar Los que hay Es la realidad Al final Los equilibrados Son personajes Que sin ningún tipo de lógica Te hacen un daño Desmesurado Y diréis No, Vestote Que sí, sí Claro que sí Que te hacen daño desmesurado Charizard Pasa desapercibido Y de pronto Te mete un combo Que te guansoteas Y eres un Greninja Un Absol O cualquier personaje Que seas de papel Tu personaje no vale nada Contra Charizard Si te mete el ulti Con todo el combo Te desguaza Machan Bueno, ahí anda Depende el día Lucario mataba de una Sarina estuvo rotísima E Islas estuvo chetadísimo Azumar Y la actualmente Pega que flipas Woodwall está imparable En el meta actual Tyranitar No sé cómo anda Pero también hubo Muchos problemas con él Scyzor han tenido que nerfearlo Garchon lleva 18 nerfeos Desde que salió el juego Dragonite le han metido Tantos nerfeos Que ya no salen ni en las listas Y Ursyful Lo nerfearon también En el parche pasado Todos los equilibrados Salen desequilibrados No son equilibrados Es la mayor mentira Que os han contado Ninguno es equilibrado Es mentira Es totalmente falso Y por cierto Para rematar Torneo de miembros Toda la gente Que fuera miembro anterior Que haya ya comentado En la comunidad Seguiréis participando Tuve como una especie De catarro recientemente Con una tos seria Como para poder castear Una competición de Unite Y además de ello Pues no he tenido mucho tiempo Entonces como no lo podía hacer Tranquilos Que los que hayan comentado ya En la comunidad Que sean miembros Para la gente que no lo sepa En la comunidad Bueno esto solo lo podéis ver Si sois miembros Si no lo sois Pues no os va a salir Pero en la comunidad Los que sois miembros Veréis Ah bueno claro Yo no lo puedo ver No estoy ni en mi canal Pero mira Si me pongo mi canal Ahí está Veréis Esto Comenta participo Para entrar al torneo Solo vale un comentario Por miembro Todo el que sea miembro Lo puede comentar Los que les haya caducado La opción de membership No os preocupéis Si vuestro comentario Hasta aquí Vais a participar igual No preocupación con eso Así que aprovechad Todos los que sois miembros nuevos Que habéis llegado nuevos al canal Comentadme por aquí Vuestro video Que participáis Me vale con el participo Ya me pondré yo en contacto Con vosotros Cuando hagamos el directo Os invitaré de alguna manera O conseguiré la forma De agregaros al juego De manera sencilla Vale Todo easy Dicho esto Un abrazo Y nos veremos en el próximo video Uuuu